hola chicos bienvenidos a don't spill your coffee o no derrames tu café básicamente es un juego en el que como el nombre lo dice tenemos que caminar con nuestra tacita de café y evitar que se nos caiga el café encima, por alguna razón podemos configurar a nuestro personaje, no entiendo por qué por ejemplo vamos a ponerle un pelo así bien, a ver que le ponemos, una afro gigante no, el afro gigante no, una moicana una moicana yo creo que azul si vamos con la moicana azul, bien macho moradita, ah rosadita, vamos con la polera a ver la vamos a poner, ah no se ya me importa, me chupa un huevo, ok, los pantalones del color que salga, medio rosadito, los zapatos también del color que salga, de que a mi que carajo me importa que la billetera sea de un color o sea, no creo que sea vitalmente importante para el juego que la billetera sea de un color, la taza la vamos a poner, verde, muy verde la taza, la piel, what, por qué me voy a ok, por qué me voy a poder cambiar de color la piel o que vamos a poner piel así como que como de alien, ok, entonces somos un alien por alguna razón le gusta tomar café, porque yo lo, porque vamos a cambiar el tono de la taza porque si no va a ser de un color la barba, vamos a ponerse la barba épica, barba épica, una barba café, si normal bueno, eso no es café, no me importa, ahí está mi personaje totalmente normal, común y corriente, como que uno ve un tipo caminando en la calle y dice, ah, es un tipo completamente normal ese, probablemente sea de la tierra, básicamente controlo con la assdiff, controlo todo lo que es el movimiento del cuerpo y con el mouse controlo la parte de arriba o sea, como que estoy como que, eh, 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 eh así que tener mucho cuidado el objetivo de nosotros es llegar a allá donde dice la puerta, tenemos que avanzar de niveles hay un montón de, oh, 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 ok, ya se me cae el café ahí está el café, ven como me muevo con el mouse, estoy como que plulululul, plululul, oh, pfff ok, morí, eso no es bueno, ¿me puedo levantar? ¿me puedo levantar? no, no, ah, ayuda, me caí ok, hay que ir con cuidado ahora, soy un fucking alien con una muicana, eso no tiene ninguna relevancia con lo que estoy haciendo, pero no importa, ok, ok, ok con cuidadito, que no se caiga el café es mucho más difícil de lo que parece, posiblemente ustedes están como que, ah, Germán, eso es muy fácil, estás caminando muy bien, pero es porque soy increíblemente bueno en el juego hoy se me cae el café, ok, cuidado, con cuidado, ahí va ok, hay que entrar por la puerta, imagino, ¿no? ¿Puedo pasar por la puerta? ¡Halo! no funciona la fucking puerta, eso no es bueno ¿puedo pasar por acá, por la puerta giratoria? demonios, ok esto es bueno, cuando uno no puede pasar por puertas, la única solución es bailar break ok, no, no funciona eso, ok, cuidado, oh, ah oh, ok, hijo de tu madre, ok, creo que tengo una tarjeta en el trasero y tengo que activarla ahí en la maquinita para poder seguir avanzando, creo no entiendo bien, a ver, a ver, a ver, ahí va, ahí va, ahí va ahí va, a ver, ¿cómo saco mi tarjeta? ok, aquí está la tarjeta ¿cómo la pongo ahí? oh, pfff esto no es bueno, todo el día trabajando en la estación espacial alien o algo así, y lo único que quiero es tomar mi café, y no me dejan pasar, por favor me pueden dejar pasar, ok, ok, ¿cómo carajo pongo la tarjeta con el trasero? con cuidado, con cuidado ah, oh, 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 ahí va, ahí va, ahí va ahí está, oh, me caigo, me caigo ok, creo que, ya estoy bien podemos pasar ahora, ¿no? ok, ahí está yeee, la pasé, y ya, así de simple ok, wooo, ah, me dais shadow play, segundo nivel yo lo paso y voy corriendo la 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 ay, 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 ay ahora sí que sí, hay que pasar el nivel, hay que concentrarse, chicos hay que pasar el nivel, de forma, ah, ahí está, ahí está, ok está el sensor ahí, tenemos que poner el sensor con mi trasero obviamente así funcionan los sensores, uno pone su trasero y se activa automáticamente, ok, oh sin caerse, como, eh, oh habré una forma de levantarme una vez que estoy en el suelo, de hecho cada vez que me caigo en el suelo asumo que perdí, pero quizás hay una forma de levantarse, hacer un break dance y levantarme, es así, quizás no, nunca lo sabremos chon chon chon, voy a poner mi culo en la pared, ¿por qué? porque mi madre me dijo si vas a hacer algo, mejor pon tu culo en la pared, así funciona what me puedo levantar acá, no, te voy a ver alguna forma de levantarse ah, 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 quiero levantarme, ayuda, ayuda me caigo, todavía me queda café, no hay problema, no hay problema todavía me queda café, lo podemos lograr ok, esto no es bueno, esto no es bueno, ok como no llego, mi trasero no llega ahí donde está el maldito sensor no sé cómo hacerlo, quizás estoy calculando mal y es como por acá, sí, me parece que por ahí es a ver ahí, a ver ahí, con cuidado, con cuidado, ahí va ahí va, con cuidado, con cuidado, funcionó, ahí va, ahí va no, no te caigas, uh, casi se cae, ok estoy tratando con mi mouse de girar la cámara para ver dónde está el sensor, pero no, no me dejes quizás estoy, estoy más, ahí está, ok, ahí funcionó, ahí funcionó era un poquito más acá, que ahora si me puedo ir al carajo, por favor si, me puedo ir, gracias muchas gracias, ahí voy yo tercer nivel, squat time qué carajo quiere decir squat time, tiempo de squat, de squattear, por qué el tipo no se saca o sea, no entiendo por qué el tipo no tiene el café con la mano izquierda y la tarjeta con la mano derecha o sea, por qué hay que poner el culo en la pared para avanzar de nivel what aparentemente ahora puedo hacer una especie de bailecito, miren, miren, ahí estoy como que yep, yeah yep, yeah ok, pero me dice que puedo mover el trasero de alguna otra forma, eso no es mover el trasero, es mover las piernas a ver, dice, mueve tu trasero, lt left stick, qué carajo es lt shift más as def, ah, ok, me está diciendo que puedo mover el trasero, ok, ah, ok oh, ya entiendo, tengo que está difícil esto, tengo que darme vuelta y mover el trasero así como que ah, ah como carajo voy a mover el culo o sea, ya, ya sé que puedo hacer eso pero ahora como carajo me voy a levantar, me puedo levantar no entiendo nada, ah, eh, quizás puedo moverme así ay, ay, no, ay, ahí voy, ahí voy lo voy a lograr, tengo que mover el culo, tengo que mover el culo ahí, al enchufe, que está, ah, ah oh, ok, creo que lo puedo lograr, creo que lo puedo lograr, ok va agarrando el ritmo al juego, está complicado este nivel porque hay que lanzarse básicamente al suelo y una vez que estamos en el suelo, eh, podemos jajaja, este juego es una idiotez pero podemos activar la alarma, ok o sea, el sensor es esa cosa, ahí voy ahí voy, ahí voy, no, 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 porque estoy moviendo el culo ok, ahí estoy, ahí estoy en una posición bastante cómoda, voy a mover el culo, al sensor mueve el fucking, ok, ahí voy bien, voy bien voy bien, ahí voy, ahí voy, ahí lo estoy moviendo ahí estoy moviendo el culo jajaja está complicado este nivel, sinceramente no entiendo como pasarlo está complicado el nivel, está complicado, ok cuidado ahora, me voy, tranquilamente tranquilamente con mi café, ahora sí y ahí, me acerco al ala esta cosa y quizás tengo que mover el el no, no ah, ahi esta, ahi esta, ahi... está no, no casi no, no, me levanta las peles, ahi esta, ahi esta sólo tengo que poner el culo ahi, el culo, pon el culo, pon el culo ahí pon el culo, pon el fucking culo ahí va, ahí va ahí va Stacy ¿cómo, eso cuenta, eso cuenta como, menos que no, mire, mire la posición mire la posición en la que estoy para poner la tarjeta cómo puedo decir que eso no funciona, ahi ta lo hice me voy al carajo, me voy al carajo, no se como pero me voy ahi va, ahi va, lo hice, lo logre solo me tengo que levantar oh, ok me voy de cabeza ahi va, ahi va, ahi va lo voy a lograr ahi este juego esta loco no, no quiero empezar el nivel de nuevo se que lo puedo lograr, confíen en mi ustedes estan probablemente, pfff germán, no vas a lograrlo señor jesús, culo, levántate, vamos caballito se puede, se puede, se puede, se puede pon el culo ahí, pon el culo, pon el culo como refriega todo el culo ahí, ay que rico, que rico mira como le refriega, ahi va, ahi va refriega, no, no, no el pene el culo es mas dificil de lo que parece este juego, ahi va ahi va, ahi va, que, que carajo es esa posicion, no entiendo que estas, no entiendo que estas haciendo me puedo levantar asi como que, hua, hua hua, hua, hua la pa hua la pa al carajo ya, ok bueno chicos y eso fue don't spill your coffee, que basicamente era un juego al que tenemos que sostener nuestro café y bailar breakdance, pasen los primeros 3 niveles me dijeron que es bastante dificil el juego y tiene muchos mas niveles pero si ustedes quieren que lo siguen intentando denle un me gusta a este video, si llega a los 100 mil me gusta le doy otro intento a los siguientes niveles, pero primero voy a practicar un poquito para, para no dar la hora aca porque si no, no, no se mover el culo aparentemente bueno chicos espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse que subo videos todos los días, les mando un abrazo gigante, los quiero mucho se me cayo el gorro, bye bye me voy, vete al carajo con mi cara de felicidad me atrapo y y y y y y